Lo que siempre tratamos de explicar, sobre todo con la parte de las letras, la letra tiene algo por un lado desgraciado y por otro lado si llega a poesía es maravilloso. Yo siempre digo, la música al ser pura forma, tiene una capacidad de atrapar los sentimientos de tu corazón de una manera muy directa y cuando aparece aún la poesía con la pobreza del concepto que tiene, pero ya es casi pura forma, pero no lo es, tenés que entrar a describir cosas que pueden ser interpretadas de diferente manera. Generalmente se interpreta que parece que uno cuando habla en tercera persona hablará de otros y lo que siempre estás hablando, estás hablando de, yo lo que entiendo es que ni bien yo sé de tu debilidad es porque yo soy tan débil como la voz, si yo sé de tu canallada es porque puedo ser tan deshonesto como vos. En consecuencia siempre deben ser tomadas, uno elija el tempo que elija para describir una historia o una visión que uno está involucrado de la misma manera, así como estos dos personajes. Yo creo que también la poesía en las canciones, lo mínimo que tiene que pretender es no arruinar la pura forma. Es decir, lo más común es que esas canciones de que tienen una letra que hace que el año que viene ya no la podés cantar. Que la música quizá era estupenda, era un arreglo bárbaro, pero lo que dijiste arriba quizá es tan circunstancial, tan de un momento, quizá es un titular de un diario o algo, que el año que viene ya no significa nada. Yo sinceramente si me preguntás de qué hay que hablar con la gente, yo no sé, yo sé de qué canciones tengo que hacer, que son esas que estoy obligado a hacer porque son las que nacen. Yo no tengo ningún consejo, otra de las cosas que he repetido casi como un cliche, es que también me pasa en este momento de mi vida, que sinceramente lo que más me interesa es escuchar a los jóvenes, a los jóvenes, no a cualquiera, escuchar a los jóvenes, aquellos que no tienen compromisos, por los cuales lo que dicen, lo dicen desde un lugar bastante claro, diáfano, sano, y que creo que tienen también forzosamente en sus nervios mucho más datos del futuro que los que yo tengo. A partir de ahí, mi negocio, si quiero seguir estando vivo, es escucharlos. Y escucharlos es tener problemas porque simplemente cualquier proyecto sensible de vida es tener problemas. Encarar una producción independiente, como es en este caso, es tener problemas. Pero si tenés problemas son los que podés solucionar, no tenés otros problemas que los que podés solucionar. Entonces a partir de ahí, yo lo que creo es que uno, hay un momento donde tiene una capacidad de entrega a eso que lo fascina, que es esa, porque uno ya sabe que está en uno la posibilidad de hacer canciones, me estoy dando cuenta desde no hace mucho tiempo, de lo que más disfruto es saber, por ejemplo, que en este caso hemos hecho 20 canciones nuevas. En el mundo hay 20 canciones nuevas. Las canciones son canciones, no que uno haga la intimidad de su casa, estoy diciendo canciones que van al mundo, que van a ser editadas, que van a ser escuchadas, que van a ser cantadas por la gente. Entonces no sé de qué hay que hablarle a la gente, no sé qué hay que decirle, a no ser esa cosa que es irreparable, irrenunciable, que son que cada tanto nos reunimos con el Caperuza y hacemos un montón de canciones. Porque si es un rock a... Yo digo como producción independiente. Parque de Patricio. Parque de los Patricios. Escuchame, Parque de los Patricios, Patricio Rey, ¿dónde puedo tocar? Parque de los Patricios. No, bueno, esto es una producción independiente y siempre, fíjate que no es la primera vez que casi inauguramos un lugar, lugares que no se habían usado. ¿Sabes que a una producción independiente todo le cuesta más, que el minuto le cuesta más, que el tontito le cuesta más? ¿Por qué? Porque no tiene un gran paquete que ofrecer. Hay dimensiones que son llamativas para una producción independiente. Digo, así como es llamativo esta producción, una producción doble, con esos libritos, con todo ese desarrollo estético adentro, qué sé yo, yo creo que para una producción independiente uno de nosotros está muy conforme con lo que nos pasa. Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín. Vamos a empezar un disco un día y otro disco el otro. El nuestro va a ser un show bastante despojado, referido a las Madonas y los Michael Jackson, no va a haber cuetería, ni pirotecnia, ni voy a saltar en un cañón, ni va a pasar nada de eso. Va a ser simplemente un show de rock and roll, pero en ese show un condimento, vos sabés, fundamental es la gente. El show en realidad está abajo. Y salimos con el tiempo muy justo, la edición, la publicación de los discos, salen de los compas, de estos formatos que hay ahora. Y entonces va a haber prácticamente una semana para que la gente compre, y las letras no las va a aprender. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que la gente cante y disimule mi timbre molinés. Bueno, si es parte de la fiesta, creo que sí. Claro, es eso, es la parte de lo que decíamos de un show, está ahí. No, va a ser muy raro. Entonces decidimos para solucionar eso, y corriendo un riesgo mayor, porque empecé a hacer un solo día, hace dos días, que es más disparatado todavía, hacerlo de tal manera que hacemos un día uno y mezclamos con temas viejos, y mezclarlo con temas así, bueno, también no, porque eso que esté la gente escuchando y no canten, eso que van a cantar va a pasar cuando ya hayan escuchado las letras. Encima son tantos temas que pretender que los chicos aprendan 20 temas en una semana es muy difícil. Yo entiendo al rock como una cultura, no como un género, hasta el punto de que en el transcurso de lo que yo llamo estos casi 30 años, ha habido subgéneros, que yo he ido disfrutando de ellos en todo momento, del punk en su momento, que se yo. Y yo lo que creo es que lo que sí, parece ser de que hasta que el nuevo siglo venga, hasta que haya una nueva visión de la vida, que aparezcan nuevos géneros musicales y otras cosas que describan, o que puedan acercarnos a algún dato o alguna pista de la nueva vida, lo que pasará en el nuevo siglo, las nuevas maneras de vivir. El rock and roll ha ido acumulando cosas, pero tampoco la vida ha ido sobrepasando las inquietudes que teníamos hace 20 años. Es decir, la ecología es una cosa que cuando uno la planteaba o tenía esas preocupaciones cuando era hippie, a la gente no le importaba tres carajos. Y hoy en día sale una revista para ti, que se yo, está mucho más más tardeado todo, pero siguen siendo las cosas de las cuales se abre y se preocupa. Es decir, la cultura rock todavía no ha sido sobrepasada por la vida. La vida en las grandes ciudades, en el mundo occidental, en el mundo del rock, que inclusive ha invadido lugares muy lejanos, y muy disímiles en cuanto a cultura, no ha sido su problemática, las inquietudes, los dolores, las quejas de los jóvenes, esa cultura de la juventud que empezó hace tanto tiempo y a la cual le vendría a abrir una vuelta de tuerca, que por supuesto, una otra vuelta de tuerca de la cultura de la juventud nos dejaría de lado, ¿no?, a esta altura. Generalmente casi todos los autores que hay acá, que son medianamente cantados por la gente, se hablan de cosas que ya hablaban, fíjemos, ¿no?, que se yo, Charlie ya tampoco se hierve el primer árbol, ni el franco espinete, ni nadie de eso, bueno, están cantando cosas similares, este, el corazón de las cosas, la descripción varía porque aparecen nuevos objetos que invaden, que se yo, tu poesía, por ejemplo, ¿no?, y la música también porque, por más que se yo, que el labio rap es un remedio medio chistoso, nadie va a pretender que nosotros hagamos un rap, por eso que el título de labio rap es como un poco el joda también, pero de alguna manera tiene un poco una invasión de cosas que sucedieron, este, ahora, cercanamente a este momento y hay otras canciones que tienen el espíritu de lo que pasó en los finales de los 80 y que se o sea, que todo se va, se va agregando pero el corazón hasta que la cultura rock no decaiga es más o menos el mismo, la inquietud básica del corazón es la misma, de ahí es que es posible todavía que uno cante una canción que escribió hace 20 años. De movida, la idea básica era que ya sabíamos que se nos ocurrió que digamos hacer algo de cierta significación y eso en el primer momento se llamó ya un doble. Bueno, presentamos mutuamente las ideas, empezamos cada uno a hacer el rol que hace el otro en la idea del otro y, este, porque yo, por ejemplo, las letras no las hago hasta que está el tema prácticamente decidido como un tema que ya va, ¿no? porque es muy, no es costoso, digo, pero es como quemar poesías que después no van a ninguna parte y, bueno, sobre todo cuando tenés por delante 20 canciones, tratás de, bueno, cuando ya está definido que ese tema va porque la melodía que le has puesto generalmente se sanatea una melodía encima que ya va, bueno, ahí ya entonces se entra a final y se pone las letras fuimos al cielito a generar un demo un poco más con una mesa un poco más importante que nuestras máquinas que son hostes y vimos ahí también de que, bueno, que los temas seguían vivos, ¿no? que ya armadito así con el sonido transferido el sonido que utilizo, que yo utilizo teclados en general o proteus, esos teclados que tienen sonido de distintos instrumentos, Sky utiliza básicamente la viola para sus ideas entonces hay que empezar a trasladar eso al resto de los instrumentos, ¿no? y, bueno, ahí en ese momento todavía es bastante las ideas se cumplen medio como es los demos originales en general después se van cargando de personalidad cuando los bateristas se alejan un poco de la dinámica básica que tiene el tema y empiezan a dar el carácter matizando semillas a hacer las partes de bajo con más riqueza que uno lo hace medio lineales y Sergio lo empieza a ocupar como la banda esta tiene solos de guitarra y solos de caño en general entonces empieza él a cargar lo que llaman los otros ojos de libertad que son donde uno de los músicos en un espacio que está determinado en el tema hace también su colaboración en la autoría paramos ahí cuando nos fuimos de vacaciones es decir de Skyra Negra se fueron a Brasil a ver estudios más de vacaciones para ver estudios y yo no fui a Dominicana pero también escribí la mayoría de las letras allá las cartas que se envían Rulo y Lupus los personajes de estos entre sí entonces ya se entró a armar la torta y cuando venimos bueno nos dedicamos al trabajo propiamente dicho que es ya afinar y empezar a grabar la tierra gira hoy en los veranos en ciertas cosas el diablo siempre se trae y bueno nos hicieron todas las tomas ahí en el cielito invitamos a Piccolini a hacer algunos teclados un chico violinista de La Plata un músico bien serio a todo esto ya teníamos un tiempo de trabajo grande por ejemplo hemos tardado mucho tiempo pero no es que estuvimos todos los meses encerrados íbamos 15 días después salíamos 15 días volvíamos otros 15 días salíamos 5 y así pero digo estar 15 días y metido ahí saliendo el fin de semana nomás una visita higiénica salí de higiénica un día y justo viene la etapa que es muy complicada que tenés que tener el campo tensional muy dominado porque es la etapa de las mezclas donde realmente se pinta si esto fuera pintar bueno ya mezclaste los colores decidiste los valores decidiste los equilibrios pero tenés que entrar a elegir los planos tenés que entrar a elegir el color de los matices los timbres todo eso y eso es una etapa densa pasado el tiempo no estábamos conformes con las reglas que había y por distintos motivos que son uno era el simple hecho de que nos dimos cuenta de que quizá lo que necesitábamos también era una vuelta de tuerca que iba a estar probablemente o al menos como una elección que tomábamos en un cambio total de ambiente largar ese submarino que estábamos ahí y irnos a una circunstancia diferente renovar un poco el escenario todo donde estuviéramos la gente los técnicos el estudio todo y por otro lado y por otro lado que también sucede que hay no es lo mismo una consola de 60 mil dólares que una de 500 mil y yo creo que por llamarle de alguna manera el artista es un tipo que tiene momentos de euforia que hay que rescatar y que no es tres horas después suponte estás en este momento entusiasmado con una idea o con una toma es que ahí está prendido los que estamos haciendo la espata que es el técnico y yo estamos todos prendidos y de pronto se tara la computadora o pasa algo que en otro lado significa que viene cinco minutos vas a tomar un café a jugar una ficha de flipper y cuando veniste cambiaron todo y acá siempre hay que esperar pero cuando esperaste más de dos horas ya el ejemplo que damos te comiste una porción de pizza te tomaste y ya cuando venís estás en la tripa llena estás en otra no es lo mismo y bueno entonces llegado a ese punto decidimos irnos para allá con la negra y con Mario Breuer que ha hecho un trabajo muy bueno y bueno fuimos primero a Miami que ahí estuvimos mezclando mezclamos todo de vuelta todo nuevamente y bueno terminamos todas las mezclas ahí estuvimos 12 días no sé menos ahí 15 días 15 días quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar ni apretar en tu bolsillo todo el metal y yo sin temor quiero verte oler como el ratón el peligro del gato matón que haya cambiado la sirena y compro matraca nueva de ocasión que sea que sea que sea que sea que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Esto, hay que aclararlo, es una ópera, no hay como un desarrollo cronológico. Tiene un laburo conceptual, pero es un grupo de canciones que responden al concepto y no tiene la pretensión de ser una ópera que generalmente tiene como un desarrollo, hasta cronológico. Estas son canciones que responden a un concepto que, por un lado, está pintado en esos dos personajes, lo que aparentemente se reconocen, a pesar de lo antagónicos que son, que forman parte de esa ecuación trágica de la misión, hasta de cosas muy animales, de una especie de antagonismo mítico, pero que aparentemente en estos dos personajes que son Rulo y Rulo el Cordero y Lupus el Lobo, se reconocen mutuamente como parte de una diversidad, una diferencia, pero que forman, son uno muy parecido al otro, a tal punto que la idea básica del concepto era que el Cordero no fuera tan inocente y el Lobo fuera, tuviera una expresión. Bueno, por eso, digo que esa ambivalencia, yo creo que estamos en un mundo bastante ambiguo y que quizá hasta estaría bien que descubriéramos que las criaturas somos seres misteriosos, que somos ambivos, que somos diferentes y no como cubos, como cosas perfectamente... El problema de la igualdad es que puede confundirse con uniformidad, ¿no? Están muy cerca esos...